Una de las cosas que desde hace bastante tiempo caracterizan mi canal es que soy un puto huevón de mierda y que subo vídeos de hace meses porque... ¡Estoy loco, hermano! Sinceramente, es por temas de tiempo y de que me pongo a hacer otras cosas que me entretienen más que lo que ya he grabado. Mierdas mías. Y hoy os traigo un reto de fútbol que anuncié en el vídeo de Quienes Más, ese que subí hace... ¿Cuándo fue eso? ¿Noviembre o octubre? No me acuerdo. Esto está grabado de octubre, o sea... Es que ya no sé ni para qué me quejo, si tenéis que estar acostumbrado, ¿no? Por culo. Entonces hoy os traigo, no es un reto de fútbol realmente porque fue un día que fuimos al mismo campo de fútbol que fuimos hace un tiempo a grabar este vídeo de aquí. Y no es un reto en específico. Bueno, intento que el vídeo tenga orden, pero al final no lo tiene. Porque otra cosa que me caracteriza a mí y a todos mis amigos en general es que somos un puto desastre. Tan desastre que yo he visto el vídeo entero, lo he cortado, he dicho, venga, los mejores momentos son esto, esto y esto. Voy a tener que narrároslo porque no tiene sentido. O sea, como yo ahora mismo no salga en cámara explicando un poco qué mierda pasa, nos enteráis de una puta mierda y el vídeo es un nota pegándolo un balonazo, el otro riéndose, el otro sacándose un moco, el otro hace como si se estuviese masturbando, o sea... Vamos a hacer un reto de fútbol, ¿vale? En el que uno de nosotros, bueno, todo el mundo nos ponemos de espalda, uno es de atrás, le tira el balón y tiene que pegarse. Tira la volea, ¿vale? Al primer toque y otro se pondrá de portero y tiene que marcar. Si no marca, tengo una aplicación aquí que se llama Decision Roulette, que tú le das a la ruleta y he puesto aquí una ruleta que se llama Los Tontos. Y he puesto castigo, ¿vale? Entonces el que pierda le tiene que dar a la ruleta. Venga, ¿quién empieza? ¿Tu portero? Yo tiro el balón. ¿Tú tiras el balón? Mi idea en este vídeo era descargarme una aplicación que era de una ruleta y poner varios castigos que son los siguientes. Ollo en uno consiste en que uno se abre de piernas en la portería y todo el mundo le va a pegar balonazos en los huevos. Espaldas, te pones de espalda y la gente te tira balonazos a la espalda. Extremísimo esto, ¿eh? Culito, el culito de toda la vida. Te pones ahí un poquito inclinado, como quien dice, y te tenemos que pegar balonazos en los cachetes. Pasillito, ¿sabéis lo que es un mosca? Supongo que sí, ¿no? Eso de que... bueno, en el vídeo... ¿En qué vídeo hice yo esa mierda, tío? En el de Fortnite, creo, no me acuerdo. Cada uno de nosotros tiene un tiro. Si falla, se somete a un castigo. Si no falla, pues de puta madre, se va a comprar fresa. Lógicamente no vais a ver todos los tiros ni todos los castigos porque te juro que es que hay cosas tan ridículas y es que es una mierda de vídeo. Darío te va a tirar la bola desde ahí. Va a rebotarte y tienes que darle al primer bote, ¿vale? Venga. Yo el aire no veo. No, no, aquí no se nota. Seguro, seguro. Vale. ¿Está bien así? Ha fallado, ¿eh? Dale a la ruleta y enseña a la cámara. No se ve una puta mierda. Te ha tocado espaldas. Muy bien. ¿Te acuerdas del otro día cuando me he matado yo? Bueno, yo coño mala leche, ¿eh? Guille, no vale taparse la nuca. Eso tú te lo he inventado. ¿Tú te crees que esto es contenido para internet? Esta puta mierda. Es que no... Mira que este está andando, ¿eh? Te digan a Uy. Uy, el Gianni se ha colado. Todo en el bracito. Me toca, me toca. Esto no es... Esto es un fair play. Esto no va a ser family friendly, ¿eh? Por ella. Por ella. ¡Corre! Puto balón. Venga, por ella. Trámelo. El puto Gianni ha de que repele el balón con la fuerza de un Jedi. ¿Falda otra vez? No. Sí. Vale, pues como es lo mismo, vamos a hacer uno más. Por lo tanto, yo no uno. ¿Espalda? Hijo de puta, tío. Ahí hace daño, hermano. Que no te vuelva a ver por mi barrio. ¡Pum! Ya. ¡Oh! ¡Pillot! Iba a ser el único que iba a pegar golazitos, ¿eh? Venga, Gianni, ruletita. Somos buenísimos. ¿Qué quiere? Este quiere gola. ¡Pillot! 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 Bueno, más o menos. ¡Pillot! 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 ¡Y yo! En la narca izquierda, ¿eh? La ha temblado y todo. Me he puesto cachoto. ¡No! ¡Oh! Pega un hoyo en un... Le va a tocar culito. ¿Culito? ¿Culito? No, culito no. Mira, culito. Lo que pasa es que está mal la ruleta. Le va a tocar culito. Y yo, que el Darío está bajo, no arriba. Yannis, uno de los mejores delanteros de Europa. ¡Venga, Yannis! ¡Madre mía! Me ha puesto muy mala intención. Esto es calidad, ¿eh? Y cuando terminamos todos estos castigos, como dijimos, ellos, esto está siendo demasiado extremo y a lo mejor YouTube me lo censura. Vamos a hacer un crossbar challenge. Hicimos un crossbar challenge y el castigo era, si fallaba, hacer uno yo en uno. Cada uno, ¿vale? En plan, cada uno se pone en la portería, abre las patitas, balón a los huevos. ¡Uy! ¡Hijo de puta, loco! ¡Ah, que no hay que marcar, hay que dar el palo! ¡Eso es! ¡Esto es malo! ¡Estoy empanado el Yannis! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hace, Yannis? ¡Al larguero! Ay, 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 ay. Guille ha fallado, yo he fallado. Darío ha fallado. Claro, todo. ¿Te lo has dado? Claro. Vale, Darío ha fallado. ¡A que duele tela, tío! Vamos, tres, dos... Yo voy siempre ahí en el murdito. ¡A la espana! ¡A la espana, está porno! ¡A la espana, tío! ¡A la espana, galera! Hay que ver que buen youtuber de verdad Ohhh, no, no, no La ha parao eh Porque has puesto las manos, no vale La ha parao, hombre, la ha parao Otra vez, la ha parao, otra, otra, otra Otra, otra Tronfar, desde el medio campo Y quien gane le da un hoyo en uno Pero todo cerca Acércate, acércate, acércate ¿Qué haces, tío? Que cojones Regalado, esto está bien movilizado ¡Párate, tío! ¡Déjame en paz! ¡Párate, tío! ¿Qué es, tío? ¡Párate! ¡Tío, que tengo el móvil en la mano, tío! ¡Hostia, me da un cabezazo con tu rodilla! Cropbar desde el medio campo. Y quien pierda hoyo en uno, dos centímetros Y el que pierda, el que le dé Elige a quien quiera hacer un hoyo en uno De dos centímetros. Y cuando terminamos este Crossbar Challenge dijimos, y yo, esto todavía no es lo suficientemente Extremo, necesitamos ser dude perfect Así que vamos hacia otro. Desde el medio campo Tres tiros. El que acierta De puta madre, como he dicho antes, se va a coger fresa Y el que falla Espérate Que no me he enterado ni yo de la red. El que le dé Al larguero va a elegir a quien Le va a dar un pelotazo en los huevos Un hoyo en uno, pero versión más Extrema, eh. Let's go Increíble vídeo de Youtube Casi dos semanas sin subir nada Para esto, tío. ¿Y vosotros qué pasa? Te meto la luz, tío, parecido a Jesucristo Mira, vente para acá. No te muevas, no te muevas Como iba a la iglesia ¿Qué? 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 Ponte enfrente de la cámara Y da dos palmadas Muy bien, ya ha hecho el tonto Muy bien, ya ha hecho el tonto Muy bien, ya ha hecho el tonto Hijo de puta, chaval Este rojo nato Este rojo nato No Recuerda lo que te dijo el profesor de educación física En el año 2002, en la clase de fútbol Ahí, pero pa'l lado Vale de rebote Al final, el que ganó fue Darío Porque no solo le dio una, sino que le dio dos el cabrón Y encima seguidas Parece fakeado, pero te juro que es que el hijo puta es bueno, ¿sabes? Parece en plan, te juro que no es tonto No, vamos, ahora mismo no puedo, estoy jugando fútbol Dame una Darío es quien elige a quien le pegará el pelotazo Al que Darío de la pelota Significa que se ha salvado Hijo de puta, me ha dejado sequísimo Toma, chaval, quería que me diese a mi, ¿no? Dale Juan, Darío, dale Juan Fuck Camila Gracias, tío Esto es como el corredor de la muerte, pero versión colegio Versión extremo Tío, que cabrón Yo me voy al lado final, tío Tiene un placer que te mate La verdad es que no tengo nada en contra de vosotros Pero creo que le he dado dos veces al larguero Y creo que se merece uno cada uno Puede ser, puede ser Hombre, me parece fatal, la verdad ¿Uno dos veces o una cada uno? ¿Qué prefieres? Yo no sé que espero, ¿eh? Tu canal, tío Tío, hermano, qué hijo de puta, tío Cabrón, que yo me he llevado antes uno en todos los huevos gordos, tío O sea, uno gordo en los huevos Vamos a cogerte los brazos y las pieles Ahí está, ahí está Ahí está ¿Qué es, tío? Me he deseado Guillo, guillo, guillo Yo me estoy cagando Yo, hermano, te imagínate que entra la jefa de estudio Escúchame Escúchame, no hagas eso, Darío Darío, no cojas garrerilla, cabrón ¡DARÍO! ¡DARÍO! Al final te has cagado, tío ¡DARÍO! 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 Bueno, ya está Espero que os haya gustado y sabéis que tenéis un link ahí abajo para... Para la hamburguesa de Madonna Un descuento Si pides tres... Te... te llevas tres ¡IPS! 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 ¡DARÍO! 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 Dime ¿Has visto que acabas de subir el vídeo? ¿El de fútbol? ¡Sí, bueno! ¡Claro sí! ¡Era el vídeo que tenía atrasado! Yo creo que ya esta racha de vídeos antiguos va a acabar No, no tienes más Y... Ese que grabasteis de La Ruleta Lusa del Verano 2 de... ¿Cuándo es? Chavalito De agosto Y el que... De las pompas ¿De cuándo es? El otro lo grabamos después de hacerlo del turrón Pues venga, a vila chaval Me cago en la puta madre, tú